La sección se llama Reveillendo Partituras Hace mucho tiempo que no nos toque, pero no importa, vamos a ver qué sale La sección se llama Reveillendo Partituras 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 ¡Vamos! Música Aunque se toque rápido, eso es lo que es Mozart, porque sonata de Mozart, aparte de todas las sonatas de Mozart, que es total, todas, todas, Mozart, Beethoven, la crendio sonata de Beethoven. Todas esas cosas. O sea, un sistema Dos Tres Tres Por eso es muy importante Que hay siempre los sistemas a la hora de tocar Para después nos decir Bueno, pasé mucho tiempo Hace mucho tiempo que no lo ponemos en estas horas Todas las que quieras, las de abajo, las bollas Pero, me acuerdo Claro Eso por ahí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.